Lucía, ¿cuándo va a llegar tu Luchito? ¿Tanto tiempo ya se ha ido ya al exterior? ¿Cuándo va a llegar? Pues la mamá también grave está llorando. ¿Qué cosa vamos a ver ahora? Debes hablarle, Luchito. Pues, ¿dónde está? Seguramente con 11 ya se estará engañando, Lucía. Ay, a ver, no hables así. Me ama, Luchito. Está trabajando, pues, para nuestra casita, para que nos casemos. Me ha prometido que nos vamos a casar. Unos añitos más trabajará también. Ya se va a volver. Pusera, si estás hablando. Vamos. Ya, vamos, Lucía. Y mira, aquellos locos nacen. ¡Ayude, pues, locos! Ay, Máximo. Te pasas, en serio. Nosotros estamos por leña y todo para cocinar para la mamita. Y vos, donde tus cholas nomás parás. Tomando, tomando con el vecino nomás vos te vas a comer. Cada vez, mamás, me están diciendo, vayan a cocinar más bien. Que te lo cocinen con tus cholas esas cosas y mías. ¿Cuántos años vas a hacer? ¿Cuánto va a llegar tu mamito y cocina? Mamá, él está mintiendo, Luchito. Hasta ahora no llego. Voy a ir a llamar a mis hermanos. Cada vez con vos ya estoy grave ya. Ya me está haciendo, ya me está haciendo llegar a mi cabeza ya. Cada vez. ¿Hasta cuándo vas a esperar tu Lucho? ¿Cuántos años ya ha pasado? ¿Cuánto vas a casar? Mira, la mamá también viejita ya está. ¿Sí? ¿Vamos a esperar así? Le está mintiendo. Le está mintiendo. Seguro le está engañando igual. Hasta ahora no llego. Ya tiene otra mujer. Ya tiene tal vez. No digan eso. Pues se ha ido a trabajar. A mí me ha prometido. Voy a volver. Estoy yendo a ganar para hacer nuestra casita. Para casarnos. Y desde Cochabamba, Bolivia. Mi salario original. Yo soy Estefania Aguilar. Han pasado ya mis años, me prometiste volver Quiero cumplas tu promesa, que amarnos toda la vida Yo aquí te sigo esperando, sigo soñando contigo Mis padres, mis hermanos, me preguntan cuándo volverás En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estás salvando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Zapatito, 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 zapatito Música Han pasado ya mis años, me prometiste volver Quiero cumplas tu promesa, que amarnos toda la vida Yo aquí te sigo esperando, sigo soñando contigo Mis padres, mis hermanos, me preguntan cuándo volverás En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estás salvando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Y que te sienta mi zapateo Manolito Rojas Y Giancarlo Pacheco En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estás salvando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Música 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 Música